y vea normal A veo un vídeo ¿Qué te pasa con las noches? Que tengo el cutis muy suave La nutricionista de México Está en la final de México También pasa que yo no tengo barba A mí no tengo barba tampoco Todavía El estadio de voleyplaya Ya podría Pero ya a pesar de poco Ya me han dejado de ir a la hostia A final de México Qué guay No, no, no me lo vayas por A ver cómo estaría hasta con este Mira, el Big Ben Ah, no, ahora no se llama Big Ben Ya no se llama Big Ben Cuatro pedazos Ya no le voy a hacer